Y muy buenas a todos, soy Furia, vamos a ver un truco para conseguir cualquier coche de lujo, cualquier moto también, vale, con cualquier vehículo, pero en este caso vamos a aprovecharlo para comprar un coche de lujo totalmente gratis. Pero vamos a necesitar tener dos requisitos, uno de los requisitos es tener el garaje completamente lleno, lleno de coches para poder sustituir el vehículo a la hora de comprarlo. Y otro, fijaos bien arriba a la derecha, es tener el dinero que cueste el coche que queremos comprar dentro del banco, es decir, en la parte de abajo de donde sale el dinero. Una vez que tengamos todos los coches en el garaje para poderlo sustituir y el dinero del coche que queremos comprar, simplemente sacáis el móvil, vais a internet, a viajes y transportes, en este caso me meto en Legendary Motor. ¿Furia vale con motos también? Sí, vale con motos, no lo he probado con motos, pero como vale con cualquier coche, la mecánica siempre va a ser la misma, ¿no? Como vais a ver luego a la hora de hacer el truco. Lo importante es tener el garaje lleno para poder sustituir el vehículo y también tener el dinero que va a costar el coche. Para los que no tengáis tantos millones podéis comprar un coche de 120.000, para los que tengáis más dinero pues un coche más caro, en fin, el coche que vosotros queráis lo podéis hacer con el que queráis. Yo para hacer el ejemplo lo voy a hacer con el Bugatti. Os metéis en el coche que queráis, elegís el color que queráis y le dais a comprar. Entonces en este momento arriba a la izquierda os aparecerá el menú de los coches que tenéis para elegir a uno para sustituirlo. En este caso voy a elegir el Penumbra, que es justamente el coche que tengo enfrente, para sustituirlo, ¿vale? Le vamos a dar simplemente una vez aceptar para elegir el coche y fijaos bien que pone seguro que quiere sustituir este vehículo. Ahora, en este momento no toquéis nada más y vamos a empezar a hacer el truco. Le dais a Start, vais a Tienda Xbox Games, le dais a Aceptar y esto se os empezará a cargar. En Play es exactamente igual. Ahora fijaos bien, justo cuando desaparezca el garaje, cuando salga esta imagen que la he pausado, en este momento es cuando le tenéis que dar a la A en Xbox o a la X en Play 3 para, digamos, aceptar la sustitución del vehículo. Pero en ese momento se va a hacer la compra con éxito, vamos a recibir el coche, pero no nos van a cobrar absolutamente nada. Es decir, vamos a obtener del coche totalmente gratis. Cuando se os cargue a la tienda simplemente le dais hacia atrás y esto seguirá cargando la partida para volver a vuestra partida original, ¿no? Una vez que se os haya cargado podéis aparecer o bien dentro de la casa o bien fuera del mapa, depende de dónde estéis. Se os volverá a cargar la partida y vamos a hacer la comprobación. Este, como habéis visto, es muy sencillo de hacer si seguís bien los pasos. Muy importante darle a aceptar en el momento que lo he dicho y me ha salido a la primera. O sea, no tiene ningún tipo de complicación como el vídeo de ganar experiencia, que sí que ha tenido más errores. Incluso a mí me costó bastante hacerlo, ¿no? Pues como veis, aquí ya tenemos el Bugatti comprado, totalmente gratis. Y arriba a la derecha los 5.970.000 dólares. Sigo teniendo todo el dinero y el coche comprado. Pues eso ha sido todo. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y hasta la próxima.